Y esto es para terminar, les pregunto, última pregunta. ¿Qué porcentaje ustedes consideran en el programa de los que ustedes tienen a cargo que se encuentran adheridos o que cumplen una dieta, cumplen un programa de dieta y ejercicio? Ahora sí, casi todos respondieron correctamente. Bueno, lo viven ustedes, lo viven eso. ¿Qué significaría eso? A ver, lo vamos a contrastar. Efectivamente hay algunos optimistas, casi 70%, no sé en qué sede será eso, pero lo felicito, pero más bien compartan esos tips. A ver, este es otro estudio. Efectivamente, ¿qué porcentaje de pacientes no están en dieta, en un régimen de dieta, casi 70%? ¿Y quiénes no están en ejercicio, casi 65%? O al revés, ¿no? Solo 30% están en dieta o 35% están en ejercicio. Y miren acá, ¿por qué les puse este cuadro? Por las causas, ¿no? Acá en este estudio preguntaron por qué consideran que no hacían dieta, por qué consideran que no hacían ejercicio. Y tan sinceros como son, es que no quieren hacer ejercicio, ¿no? Esto significa no deseo, ¿no? No quieren hacer dieta, perdón. La mitad de los pacientes no quieren hacer dieta, punto. Y hay que respetar su... Perdón, hablamos de dieta nuevamente a lo que generalmente es ir a nutricionista, un esquema, etcétera, etcétera. No les gusta hacer ese tipo de dieta restrictiva, ojo, ¿no? O sea, que me digan qué cosa tengo que comer. Ojo, yo al paciente no le dije, coma frutas y verduras y nada más, o tome agua y nada más. Yo le dije, coma como estaba comiendo hasta ahorita, pero deje de comer en la noche. Yo no le dije, restrinja nada. Bueno, sí, pues no obviamente gaseosas y eso sí es prohibido en cualquier dieta, ¿no? Pero simplemente le dije, deje de comer lo que quedó del almuerzo, deje de comer eso en la noche. Y con eso bajó cuatro kilos en dos meses, ¿no? Y lo otro para hacer ejercicio, lo clásico también, ¿no? Falta de tiempo. Acá en este país lo ponen como el tiempo, ¿no? El calor, el clima, ¿no? Siempre va a haber una excusa para no hacer algo. Y en este mismo estudio, lo que quiero que vean también es qué importante es que el paciente realmente se adhiera a estos programas de dieta y... Si se puede, por lo menos dieta, por lo menos que baje de peso. Ya, yo no puedo muy probablemente... Ahora menos, obviamente, cuarentena, estamos en otras circunstancias, no van a hacer ejercicio. Entonces, lo único que me queda es que coma menos. Miren la diferencia. Estos son pacientes con diabetes. Pongo diabetes porque es la enfermedad más peligrosa, diría yo, de las que manejamos en el programa. Y estar relacionado a todas estas enfermedades metabólicas. Y, miren, un paciente que está adherido a dieta, la mayoría está controlada. Ojo, también hay gente que está descontrolada, muy probablemente porque no ingiere su medicación. Pero miren, peor, los que no están en dieta, solamente 20% están controlados. Igual, los que hacen ejercicio, no hay mucha diferencia. La mayoría no están controlados. ¿Qué quiere decir nuevamente? El ejercicio tiene impacto, pero no tanto como la comida, no tanto como el peso. Y eso sí lo podemos manejar. Eso sí lo podemos aconsejar. Todos nosotros, solamente médicos, creo yo que ustedes más todavía, como enfermeras que están ahí todos los meses, que están más tiempo, hablan más tiempo con los pacientes. Inclusive creo yo que algunos de nosotros, los médicos. Entonces, demorarse un poquito más, creo, en decirle que coma menos. Por lo menos eso. Y prueben, prueben cómo van estos pacientes. Este es el resumen final del caso del paciente. Veamos al último. Pero acá ya les pongo las conclusiones. El paciente siguió bajando el peso, miren. Ustedes vieron de 84.5 a 80.5, 4 kilos. Pero miren, en septiembre, pues bajó hasta, miren, hasta 78 kilos. Y miren, hasta se normalizó la transaminasa. 23 en, nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 meses. En 5 meses y lo pongo acá como porcentaje. Bajó el LDL, bajó triglicéridos, bajó transaminasas. Aumentó el HDL y acá lo medimos, su riesgo cardiovascular bajó. Acá menos de 10%. Entonces, espero que hayan cambiado su paradigma. O el paradigma de qué significa dieta y ejercicio. Qué impacto tiene realmente esto en estas enfermedades. No solamente en dislipidemia. También en hipertensión. También en diabetes. No solamente en diabetes, ¿no? No solamente en diabetes, ¿no? Gracias.